A la una, a las dos, y a las tres. Bien. Bien. Ey, ey, curado, la cáscara no se la toma. Se está comiendo la cáscara este señor. Muy bien. Ey, no se toma la cáscara. Solamente es la mandarina, la cáscara no. Ey, 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 maestro, maestro, maestro. Ya va ganando, ya va ganando, ya va ganando. Cuidado, hombre, que nada se me va a parar. Toma gusta, toma gusta. Eso, toma, toma venido. Toma venido. Toma pan. Bien. Ey, la cáscara no se la toma, vení, ¿qué hace? A ver, sentadito, sentadito, de ahí pueden observar. No se levanten, vamos, no se levanten, sentadito. No se levanten, no se levanten. Muy bien. Bien, ya, falta poco, falta poco, falta poco. Ey, ey, la ambulancia, la ambulancia. Ay, ya, 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 ya. Muy bien. Cuidado, cuidado, él esado, él esado. Toma, 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 toma. Es que el que termina más rápido es el ganador, pues. Ya falta poco, ya falta poco acá, ya falta poco. No, 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 no. Por eso que está flaquito, mire, está flaquito porque no come. No, 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 no. No, no, ya ganó el azul, el azul. Está bueno. Este año básico, otra vez ganó él. Ya ganó, aplausos, aplausos, mire. Qué manera de comer este joven. Gracias a todos los participantes. Por una mandarina no ganaron. Así que ellos ganaron por un guineo. Felicitaciones. Muy bien. Para la fotito.